Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. En el video de hoy les traigo otro deck Salamangreit, ya que fue el arquetipo que ganó la encuesta que les hice. La verdad, vi que los otros decks también obtuvieron muchos votos, así que les voy a hacer video también, no se preocupen por eso. Pero vamos a empezar con el ganador, que fue Salamangreit. Como pueden ver, ahorita estoy en racha de 8 en diamante 3, pero con este deck subí de diamante 5 a 4, luego perdí como 5 seguidas, pero el deck se recuperó y ya estamos en diamante 3. Entonces vamos a ello. También es un deck que les quería traer porque hace como 2 o 3 meses también subí a maestro con Salamangreit, pero fue la versión con microcoder. Y esa versión usa cartas Salamangreit, pero las usa de una manera diferente a este deck, ya que ese deck maxea a los jaguares porque es una carta que te puede hacer hitsoul con solamente él. Y ese deck solamente jugaba una gacela porque en esa estrategia no era tan importante y ni siquiera jugaba las trampas ni las magias. Entonces les quiero traer esta versión que se juega totalmente diferente y pues es más fácil de armar si van empezando, ya que solamente necesitan 3 estructuras y cartas estable, que las cartas estable son cartas que van en todos tus decks. Entonces vámonos a la lista. La primera, pues Maxi, Maxi y Ash, como saben, son cartas que van en todos los decks. Las jugamos a 3. Son necesarias, son extremadamente fuertes. Luego jugamos 3 del búfalo. El búfalo, si deja el campo, puedes descartar un civerso y robar 2, lo cual es muy bueno en este deck porque como todas tus cartas son hand traps o cartas de combo, pues tienes asegurado que vas a robar cartas buenas. Otra opción que pueden elegir es Lady de Bug. Lady de Bug lo que hace es agregarte a la gacela o cualquier carta que necesites. Lo malo de ella es que es luz, entonces hay como que problemas para hacer links. Por ejemplo, el lobo te pide puros de fuego y también que si la destruyen, pues tu turno se acabó porque como no tienes a la mangreta en el nombre, no vas a poder hacer gacela y pues cosas así. Entonces yo prefiero el búfalo, pero la Lady de Bug también es muy buena. También no se preocupen sobre cuál armar, ya que ambas vienen en la estructura, entonces todo perfecto. Luego jugamos 2 del zorro. El zorro es muy bueno por su efecto de cementerio, ya que lo puedes invocar y si lo haces, destruyes una magia o trampa boca arriba. El zorro es tu principal salida a Skill Drain y a Derkan Only V1, es decir, trampas molestas de ese tipo. Y pues casi nadie se lo espera porque piensan que si hay Skill Drain lo van a negar, pero no, el Foxy le gana al Skill Drain. Entonces, Del sigue la gacela, la mejor carta del deck. Se invoca especialmente si un Salamangreit se va a cementerio y cuando es invocada, manda cualquier carta Salamangreit del deck al cementerio. Es un buscador entre comillas, ahorita van a ver por qué. Luego 3 del Spinny se invoca de a gratis de cementerio. Luego 1 del Halcón. El Halcón la verdad es malo, ya que nunca quieres abrir con él porque no es una carta que te permita conviar por sí sola, pero es muy bueno en etapas del juego donde ya tengas acceso a las trampas y magias porque te va a dejar acelerar tu ventaja de una manera muy rápida. Pero pues en cuestión de juego temprano es muy lento, la verdad lo pueden cortar, no hay problema, pero como les quiero traer un deck super estándar, pues decidí incluirlo. También 2 Jaguares, 2 Jaguares porque como mencioné, esta carta hace Heat Soul de una manera súper sencilla y también es una carta que te puede hacer access con Talker con solamente ella. Luego el Paralel Exceed, Paralel Exceed es muy bueno en Dexiversos ya que es un extender y como es level 4, pues te permite hacer Exceeds de level 4 que aquí podemos ver que es el Tapir. Luego jugamos un Ibiru, solamente uno, por dos razones. La primera es por si alguien toma el reto Maxi, queremos tener más Hand Traps de alto impacto en caso de que nos quiera adequear. Y la otra razón es que jugamos Crossout Designator para poder negarlo si no se hace Ibiru. Luego jugamos Feather Duster, Feather Duster si quieren la pueden cambiar. La verdad es muy buena contra Dex de magias y trampas, pero ya tenemos al Zorro para lidiar con esas. Entonces no es tan necesario la verdad. Luego dos Ollas del Deseo. Miren, estas tres cartas son las únicas que pueden cambiar en mi opinión. Digo, también pueden cambiar un Zorro y un Spinny, pero eso no lo voy a mencionar ahorita. Pero miren, estas tres cartas son los puntos flexibles del deck, ya que esas tres se pueden convertir en la Triple Tactics Talent si es que la tienen o si la quieren utilizar. O pueden ser Kaius, que lo escribí mal, pueden ser Kaius, pueden ser Raigekis, pueden ser cartas que les gusten. Yo solamente elegí esas porque son las que me parecen la mejor y más estándar. A Ollas del Deseo hay mucha gente que no les gusta porque remueves 10 de tu deck para robar 2, pero la parte importante de esta carta es que dice roba 2, entonces es prácticamente Ollas del Deseo. No te importa remover cartas porque son cartas que de todas formas no ibas a ver, entonces Ollas del Deseo es la mejor carta del juego. De hecho pueden jugar 3 si quieren quitando el Feather Duster, pero 2 es un buen número. Luego 3 Saint Edmining son copias extras de tus cartas y versos, normalmente va a ser Salamangreit o Búfalo. Luego una del campo, el único brick del deck, ya que pues si lo robas se siente mal porque lo quieres buscar con tu Link 1, pero pues se necesita jugar. Luego Will of the Salamangreit es como a Monster Reborn para tus monstruos, luego 2 Calvary de Grey para protegerte de Hand Traps, 3 Círculos que es Buscador también, Crossout más de lo mismo para protegerte por Hand Traps, y una de cada trampa, esta destruye y esta niega. También destruye, pero pues esta destruye dos cartas normalmente. Luego para el extra deck jugamos un Mirage Talio. Esta carta lo que hace es invocarte un Salamangreit del deck, y si lo utilizas como material de Link, regresas un monstruo del oponente a la mano. También puedes regresar tuyos en caso de que quieras reciclar algo, pero pues casi nunca se da. Luego jugamos Tapir. Tapir niega el efecto de todos los monstruos en defensa y pone todo a defensa. Muy buena carta. 3 del gato. Lo queremos porque te busca el campo, te pones Salamangreit en cementerio, y lo puedes remover para proteger tus cartas, así que es muy bueno, tiene muchas utilidades. Un Almirash. Lo juego porque hace que tus Hand Traps sean cartas de combo, ya que te ponen un Salamangreit en campo, y también te ponen un Link que puede activar el efecto de tu Paradelexid. Luego Linguribo. Linguribo no es obligatorio, pero pues es bueno en caso de que quieras hacer Headsoul, o en caso de que te quieras proteger de trampas. Luego el paquete del Access Code, que es Jammer, el Transcode y Access Code. Este es un paquete que va en todos los Dexiversos para 0TK, ya que hace que esta carta gane 5300 de ataque y pegue dos veces. 3 del Lobo. 3 del Lobo porque te recicla todas las cartas. Un Splash Mage, que funciona como Extender, y que te ayuda a sacar a Headsoul, ya que es Agua, Agua más Fuego, pues haces un Headsoul. Entonces ese es el deck. Es la versión más estándar en mi opinión. Es una versión súper genérica, así que estoy seguro que les va a dar muy buenos resultados. Como les digo, la pueden cambiar dependiendo del meta. Pueden cambiar un Spinny, pueden quitar un Foxy, y meter... No sé si están viendo muchos Purely's, o Dex así que invoquen torres, pues pueden meter dos Caillus, etc. Como les digo, pueden quitar la Desires, pueden meter la Triple T. Aquí la escribí otra vez mal. No sé qué me está pasando hoy. Triple Tactics. Pueden meter esta carta. Pueden mover el deck a su gusto. Como les digo, es la versión más genérica, más estándar. Es un buen punto de partida para cualquier jugador. Y bueno, vamos a ver las repeticiones para que vean cómo funciona el deck. Guardé unas repeticiones que son súper cortas, pero... Son súper cortas, pero tienen como que una elección de decisiones que quiero que se den cuenta. Porque si bien es un deck fácil de jugar, sí le tienen que pensar para poder hacer estas rachas de 8 victorias. O sea, para subir a Maestro y cosas así. Aquí pues la mano es buena. Lo único malo es que no tenemos Hand Traps. Pero tenemos dos buscadores. Calvay para protegernos de Hand Traps. Y Paralel Exceed para combiar. Aquí el oponente está jugando Runic Sprite. Vamos a adelantarle. Vamos a ver qué nos deja. Hace gigantesco para liberar su zona extra. Tira Maxi. La verdad no me di cuenta de eso cuando estuve jugando. Creo que pues estaba haciendo dos cosas a la vez porque no recuerdo haber visto eso. Pero bueno, pierde Maxi automáticamente de su mano. Ok, miren. Vamos a quitar esto porque me está molestando. No me deja ver todo. Creo que es en general. Viewmoles. Display. Aquí es. Highs. Ok. Y su campo pues no es la gran cosa. Es decir, tiene la fuente y tiene dos negaciones. Pero pues X la verdad. Como solamente tiene una carta en mano, muy probablemente no sea una Runic. Así que no nos preocupamos. Aquí se trae Ipiria. Le vamos a hacer Cat by the Grave. El oponente procede a negarla. Que el Ipiria va a hacer que robe otra. Aquí lo único que le queda es la negación de la roja, de los Sprite. Entonces la tiene que elegir muy bien. Decide gastársela de una vez en el gato. Pero pues aquí prácticamente ya es GG porque si no lo saben, en text de C-Versus tener tres monitos es igual a OTK. Ahorita van a ver por qué. Efecto del paralelo, efecto de la gacela. Tenemos otra Calvary de Grave gracias al efecto del búfalo. Y pues ya el oponente ve que hay tres Iversus, se rinde. Nada más que hacer. La verdad esta repetición estuvo muy X, la verdad. No se vio como que gran cosa del deck. Vamos a ver esta de tres turnos, a ver qué pasa. Bien, aquí ahora vamos primero. La mano también es buena porque tenemos Zyneth Mining y el Jaguar. Entonces es full combo. Vamos a hacer el gatito. Le van a hacer Bailer. Entonces no tenemos acceso al campo, pero pues no importa mucho porque tenemos la gacela. Efecto de la gacela. Va a mandar una carta a cementerio. Mentira, porque le tiran Ash. Pero pues no pasa la gran cosa. Vamos a hacer Lobo. Vamos a hacer efecto de Jaguar. Reciclamos el gato. Por efecto de Lobo tenemos la gacela para el siguiente turno otra vez. Y procedemos a hacer el Mago de Agua. Mago de Agua se trae Jaguar. Y con esos hacemos Hit Soul. Vamos a robar una por efecto de él. Robamos otra carta Salamangrate. Y pues el oponente va a empezar con 4 porque nos tiró dos Hand Traps. Y nosotros tenemos 5 en mano. Aquí pues le vamos a tirar Ash a su primera carta Purely. Ya que pues todas hacen lo mismo. Así que pues da casi que igual. Pero preferimos tirarla a la primera. Porque capaz que no se revela algo muy bueno con el gato blanco. O no sé. Algo bueno con el gato negro. Aquí ese efecto del gato negro se va a convertir en el que hace OTK. Efecto de la comida. Aquí le hizo target. Creo que la regó ¿no? Le hizo target a... Ah no mentira. Si le hizo target al Hit Soul. Creí que le había hecho selección a su propio Xyz. Pero bueno. Aquí pues no nos puede hacer OTK. Porque hay una pelotita que está en cementerio. Entonces se va a quedar a corto por ese... Por esa magia. Aquí se supone que él iba a tener un ataque extra. Pero como la pelotita está en cementerio. Pues no la puede tener. Aquí hace efecto del gatito blanco. Lo cual le da el campo. Lo cual es muy bueno. Creo que era la mejor carta que podía revelar. Aquí se trae el azul. Que es negador. Y pues le pone el material que roba. Vamos a hacer efecto de Hit Soul. Hit Soul tiene un efecto que si tienes menos de 2000 de vida. Te puedes traer un link. Creo que si dos o menor del deck. Entonces yo decido traerme al lobo. Aquí el oponente se precipita. Y se trae al Xpure Linoir. Para regresarme el lobo de una vez. Entonces lo perdemos. Aquí va a robar una. Vamos a hacerle plumero. Vamos a hacer búfalo. Búfalo aquí es muy importante. Para tener a el zorro en cementerio. Aquí pues el oponente nos sigue. Regresando cartas al deck. Aquí ya no se preocupa. Porque como el gato ya no es inafectado. Pues le da igual. Gastarse los materiales. Efecto de la gacela. Efecto de la gacela. Lo va a negar con el gatito azul. Y pues aquí vamos a hacer efecto de zorro. No lo va a regresar al deck. Entonces no vamos a poderle tronar la magia. Y pues esta magia es lo que le da recuperación al deck de los gatos. Vamos a hacer efecto del campo. Vamos a hacer otro lobo. Efecto de jaguar para que se invoque. Efecto de lobo para recuperar un monstruo de fuego. No tiene que ser salaman grave. Por eso puede ser la ash. Y aquí pues solamente vamos a buscar el OTK de siempre. Vamos a hacer transcode. Transcode va a revivir a la mochilita de Telmex. O al Uber Eats. Como le quieran decir. Vamos a hacer un access code. Perdiendo el link. Aquí alguno de ustedes podría haber dicho. ¿Por qué no dejas este lobo si tienes la counter? La respuesta es sencilla. En caso de que el oponente haya robado impermanencia. Pues no la va a poder utilizar. Porque el transcode. Hace que las cartas que se apotan entre sí. No puedan ser seleccionadas. Entonces es protección extra para nuestro. Nuestro boss monster de OTK. Esa es la única razón por la que lo hice. No por nada más. Y con suerte pues vamos a poder cerrar el juego. Aquí. Tronamos la magia primero. Ok. Aquí el oponente pues se da cuenta que le voy a destruir todo. Y que le voy a pegar. Como 15 mil de daño. Un OTK muy sencillo. Vamos a ver otra partida. También en los comentarios déjenme. Si les gustan este tipo de videos. Donde pues me alargo. Y son como media hora. 40 minutos de duelos. O si prefiero en un formato más corto. Donde no sé. 3-5 minutos de deck profile. Y otros 10 de duelos. Ok. Aquí pues empezamos extremadamente bien. Empezamos con. Ok. Aquí importante. La Zynet Mining. La pude haber utilizado para buscar a la gacela. Pero como ya tenía muchas cartas a la Mangrate. Pues decidí irme por Buffalo. A ver si robaba. Hand Traps. Porque de todas formas. Pues voy a terminar con. Heat Soul. En caso de que no tenga acceso a la gacela. Aquí pues tuve la suerte de robarla. Entonces voy a terminar con el. Combo Salaman Great. Super básico. Aquí también algo importante. Aquí alguno de ustedes. Hubiera dicho. ¿Por qué no utilizas la Will. Para revivir a. El Zorro. Y no gastarte una carta de la magra. Y la razón es muy importante. La primera es que si me hace Nibiru. Mi única salida. Para recuperarme. Es esta carta. Y la otra. Es que quiero tener al Jaguar en Cementerio. Porque de esa forma. Puede utilizar al Caballo. Para traerme al Halcón. De una vez. Y ya tener a. Los dos de nivel 4. En el campo. Aquí pues hago otro lobo. Efecto de lobo. Recupera la trampa. Efecto de Jaguar. Se invoca la flecha de lobo. Recupero la gacela. Como tengo dos de nivel 4. Pues puedo hacer a Tapir. Que Tapir. Es una carta super buena. Para frenar al oponente. Aquí el oponente está jugando. Una ensalada. De 60 cartas. Thunder. Vistial. Caos. Probablemente fue. Cartas Punk. Ese Vistial. Me molesta mucho. Porque va a lidiar. Con dos de mis cartas. Y aparte. Va a invocar un Thunder. Del deck. Así que lo voy a negar. Lo tengo que negar. Forzosamente. Aquí el oponente. Hace algo muy inteligente. Ya que. Como invocó una flecha. Pues yo digo. Una. Pues bueno. Efecto de Lobo. Para agregar algo. Y como yo activé. Efecto de un monstruo. Pues él puede utilizar. La triple T. Pero. Pues ya no le queda. Nada más que hacer. Y se rinde. Entonces. Una jugada muy inteligente. Del oponente. Pero pues no. No fue suficiente. Ok. Y para la siguiente repetición. Vamos a ver. Esta. También de tres turnos. A ver. Qué es lo que pasa. También les recuerdo. Que si les está gustando. Este tipo de contenido. Se pueden suscribir. Para no perderse. Ninguna guía. Ni noticia. De Master Dull. Entonces. Aquí. Empezamos primero. La mano. No es buena. O sea. No tenemos acceso a Gacela. Y abrimos con. El halcón. Que como les dije. No lo quieren ver. En su mano inicial. Es una carta. Que quieren ver. Ya cuando tengan. Su campo establecido. Porque pues. Por sí sola. No hace nada. Aquí pues vamos a hacer el combo. De solamente jaguar. Que es. Hacer gatos. Haces. El mago de agua. Mago de agua. Se trae el jaguar. Y terminas. En Heat Soul. Heat Soul. Te roba una. Y en turno del oponente. Te roba otra. Nada del otro mundo. Aquí el oponente. Está jugando Labyrinth. Decido tirarle. Impermanencia. Porque. En cualquier otro punto del juego. Pues puede bajar a la. Lady. Y si activas impermanencia. La Lady. Se va a traer otra trampa del deck. Entonces me gasto la impermanencia. Primero. Me guardo la Ash. Y al oponente. Se tea tres. Activa su. Welcome Labyrinth. Obviamente le vamos a tirar. Ah no mentira. No le tiré a Ash. ¿Por qué no le tiré a Ash? ¿Qué onda? No sé qué estaba pensando. Pero bueno. Me guarda la Ash. Supongo que le quiero negar. La Pig Welcome. En caso de que la tenga. Aquí pues el oponente ya invoca a la Lady. Aquí activa la Big Welcome. Aquí sí le vamos a tirar Ash. Y de esa manera le negamos la invocación. Y le negamos el efecto de la Lady. Porque la Lady. Si activas algo en respuesta a las trampas. Ya no se te a nada. Entonces hay un tip. Si no lo conocían. Bueno. Si no lo sabían. Aquí utilizamos a Buffalo. Para hacer el lobo. Descartamos al Foxy. Efecto de Gacela. Efecto de Gacela otra vez. Uy. Nos hace Skill Drain. Lo cual no nos importa. Porque como les dije. En el Deck Profile. El Foxy le gana al Skill Drain. El oponente lo sabe. Y se rinde. O sea. El Foxy le hace counter muy feo. A decks que dependan de. De Flood Gates. Ok. Ese ya está. Vamos a ver. Esta de 2. A ver qué pasa. Ok. Aquí esta mano también es súper buena. Tenemos. Búfalo. Jaguar. Salamangre. Wheel para revivir. Y círculo. Entonces mano casi perfecta. El oponente está jugando Mikanko. Pero está jugando Mikanko Control. Los está jugando con Kashitira. Los está jugando con Dogmatica. Y las Mikanko en estos decks. También sirven. Porque te pueden robar dos monstruos. Uno por la monita azul. Y otro por la magia de equipo. Que se roba monos. Entonces. Mikanko. Aunque no lo parezca. También es buen deck de control. Aquí vamos a hacer Foxy. Para poder lidiar con esta magia. Empezamos con impermanencia. Negándole el Fenrir. Vamos a hacer efecto de búfalo. Efecto del gatito. Aquí pues tuvimos suerte. De robar la. El plumero. Entonces pues. No va a ser necesario. Gastar el zorro de una vez. Y. Pum. Nos deshacemos. De absolutamente todo. Aquí pues. Sí. O sea. Les iba a decir. Creo que pues. Nada más hacemos. Gacela. Y ya hacemos OTK. Pero pues. El oponente ya lo sabe. Como pueden ver. Son rápidas. Súper rápidas. Son. Son duelos muy rápidos. Que. Se ganan. A partir de hand traps. Y a partir de jugadas. Y versos. De toda la vida. Son deck. Muy sencillos de jugar. Pero. Es. Como se dice. Difícil de jugar eficientemente. Ya que como. Tienes. Negaciones contadas. Pues tienes que saber. Qué es lo que es el deck del oponente. Aquí estamos contra. Dragon Link. En pie. Su primera jugada. Es hacer. Chaos Ruler. Obviamente. Le vamos a tirar. Ash. No queremos que. Que genere. Ventaja. En cementerio. Nos. Setea dos cartas. Y aquí. Como les digo. Da igual remover. Diez cartas. Porque pues son cartas. Que no ibas a ver. De todas formas. Y pues dice. Robados. Entonces. Nos da. Gacela. Nos da. Jaguar. Nos da. Full combo. Aquí. Como tenemos. Más formas. De poner. Salamangrates. En cementerio. Pues decidimos. Hacer. Paralelo. Ya que. No pueden hacer. Paralelo. Y gacela. Al mismo tiempo. Tienen que elegir. Si uno. U otro. Así que. Ok. Esta partida. Miren. Esta partida. La jugué. Mal. Entre comillas. Porque. Quería enseñar. Que. Si no pueden. O sea. Si no ganan. Con el access code. Igual pueden ganar. Con el motor. Salamangrate. Entonces. Miren. Aquí. Voy a hacer el combo. De access code. De toda la vida. Combo de access code. Jammer. Efecto de access. Que dice. Aquí el oponente. Tiene impermanencia. Esta impermanencia. La pude haber evitado. Utilizando mis otras cartas. Porque. Pues. Podía hacer el. Transcode. Y access code. Al mismo tiempo. Para que fueran. No seleccionables. Pero. Les quería enseñar a esto. Si no ganan con access code. Pues. Pueden ganar con. El motor Salamangrate. Entonces su deck de OTK. Se convierte en un deck de control. Efecto de la gacela. Gacela manda una trampa. Procedemos a hacer el caballito. Efecto del caballito. Se trae otro del deck. Echido. Efecto del halcón. Regresa uno para invocarse. Efecto del zorro. Descarta una. Para destruir una. Efecto. Hacemos lobo. Efecto del. Caballo. Como fue material de Xyz. Puede regresar una a la mano. La Branded Beast. No destruye nada. Porque no controla. Beastials. Entonces da igual. Aquí pegamos. Pegamos. Vamos a hacer efecto de campo. Para ganar 800 de vida. Y pegamos otra vez. Porque se me olvidó. Que el access code. Pegada dos veces. Pero en cualquier caso. Iba a ser el lobo. Iba a recuperar la trampa. Y vamos a controlar. Y vamos a controlar al oponente. De una manera súper sencilla. Vamos a ver. Un duelo más. Este ya lo vimos. No me acuerdo. Mira. Vamos a ver. Este de un turno. Creo que este de un turno. Es súper corto. Pero lo guardé. Porque hay una jugada. Que puede que muchos no vean. Y que pues. Es súper importante. Sí. Creo que es esta. Miren. Si ya tienen experiencia. Jugando el deck. Quiero que. En los comentarios. Me dejen. Qué harían. Con esta mano. Qué sería su primera acción. Ok. Ya estamos en el stand by. Pero bueno. Imaginen que tienen esta mano. En los comentarios. Déjenme. Qué harían. Con esta mano. Yo empiezo haciendo. Signed mining. Descartando el halcón. Y encadeno el círculo. Ok. Vamos a agregar. Obviamente. La gacela. Y un búfalo. Y miren. Aquí el orden. Es súper importante. Porque. Queremos utilizar. Estas al mismo tiempo. Para tener a la gacela. En mano. Y en resolución. Como un salamangreit. Se fue a cementerio. La gacela. Puede activar. Entonces. Ese es un dato. Súper importante. Súper pequeño. Que. Puede que no todos se den cuenta. Pero que. Es de gran. Es de gran importancia. Entonces. Ah. Ah bueno. Y digo que es de gran importancia. Porque como no tenemos. Más salamangreits. En mano. Ah. Si quisiéramos hacer gacela. Pues tendríamos que sacrificar al gato. Entonces. Estamos gastando más recursos. Más recursos. De los necesarios. Aquí pues el halcón. Setea la magia. Aquí como bajamos búfalo. El oponente dice. No pues. Abrió con todo. Vámonos. Entonces. Se acabó. Y miren. Aquí voy a dejar el video. Como pueden ver. Es un deck muy bueno. Aquí son como que. Diez partidas en diamante. Donde todas son wins. Como pueden ver. El deck. Me trajo una racha de ocho. Es súper bueno. Es de las mejores opciones. Para nuevos jugadores. Les voy a dejar la lista. Otra vez. Por si la quieren ver. Como les digo. Le pueden hacer cambios. Por ejemplo. Si les gusta mucho. Raigeki. Lo pueden meter. Raigeki. En lugar de las ollas. Porque a muchas personas. Les digo. Les digo. Les da ansiedad. Las ollas. Si creen que tiene poquitas hand traps. Le pueden meter a bailers. Le pueden meter. Ogras. Cartas que les gusten. Etcétera. Es un deck súper flexible. Y que recomiendo mucho. En el extra deck. Cambios que pueden hacer. Pueden quitar el linguribo. La verdad. No es necesario. Pueden meter. Otro exis de cuatro. Como Avis Dweller. Si están viendo muchos decks de cementerio. Avis Dweller. Es muy buena opción. Para frenarlos. Y creo que ya. Todo lo demás del extra deck. Es. Como que estable. Es obligatorio. Pero. O sea. Lo único que necesitan. Es lobo. Gatito. Si pueden hacer OTK. Pues hacen access code. Pero pues todo lo demás. Es un extra. Otro link. Que pueden utilizar. Es. El. Phoenix. Phoenix. Del lobo. Nightmare. Ya que como es fuego. No. No conflictúa. Con. Con lo demás. De su extra deck. Ya que lo pueden utilizar. Como material. Puede ser utilizado. Después de estalio. Etcétera. Entonces. También es muy buena opción. Y bien. Pues. Ese fue el deck. Ese fueron las repeticiones. Esas fueron las repeticiones. Si les quedaron dudas. Pueden dejarlas aquí. En los comentarios. Y yo se las voy a contestar. También les recuerdo. Que este deck. Ya tiene como. Tres guías. En el canal. Entonces. Si se ponen a buscar. Muy seguramente. Las van a encontrar. También tiene videos. De como he llegado a maestro. Con otras versiones del deck. Entonces. También los invito a verlas. Y bueno. Una vez más. Les recuerdo. Que se pueden suscribir al canal. Para no perderse. Ninguna guía. Ni noticia. De Master Dool. Nos vemos. En el siguiente video. ¡Suscríbete!